Buenas cordobes y cordobesas, aquí nuestro amigo Curro de la Taberna de la Tauna nos está diciendo en primicia que es la primera vez que en la fuente de la Puerta de Almodóvar aquí tenemos la Puerta de Almodóvar, siempre suele haber una parejita de patos pero ahora hay ocho patos, ocho patos, preciosidad, sí señor bueno, pues vamos a seguir un poquito, venga, vamos a seguir y vamos a entrar por donde estaba antiguamente el italiano quiero explicar una cosita, por eso me he bajado rápido de la bicicleta que es que, por lo que me ha estado diciendo nuestro amigo Curro de la Taberna este es el punto más caliente donde suele pasar muchísimo, muchísima, muchísima gente que viene a partes a ver Córdoba y eso, un punto caliente de lo turístico y así que, parte de la muralla de Córdoba que vuelvo a repetir en el vídeo anterior que subí y si no en este vídeo no me importaría decirlo que si nosotros siguiéramos recto, recto, recto hasta la Renfe, bueno, anterior de la Renfe veríamos toda la muralla que separaba la Medina de la gente, de los campesinos y eso y ahora vamos a tirarle para acá, para allá ¿vale? vamos aquí en el centro histórico, además, lo pone aquí el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco ha declarado el centro histórico de Córdoba como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su sesión del día 17 de diciembre del 94 vamos a seguir compañeros vamos a ver, esperamos, no ha encontrado ningún escalón porque como no ha encontrado, como ha encontrado un escalón lo va a bajar, pierde buenas no, tranquilo meteré en Córdoba en bicicleta que sale en el YouTube o lo mismo digo, así salís vosotros mirad que cosa más bonita mirad que cosa más bonita, por Dios agua cristalina, cristalina las casitas estas siempre me han gustado a mí porque además es un sitio tranquilo no hay tampoco tanto bullicio de gente esto viene de un mismísimo venero ¿vale? además fíjate el agua que se ve en esta línea que es limpia seguimos nosotros aquí en mira que cosa más bonita, por Dios que cosa más bonita los arriates llenos de florecillas por ahí más adelante están los juzgados de menores y aquí han hecho un hotel del NH además muy conocido también la verdad que está un montón de bien yo he yo he estado visitando el interior y es vamos es una preciosura la verdad que mira, mira un pajarillo comiendo perdona pajarillo miren que cosa más bonita tiene esta mujer la reja la reja ¿vale? vamos a seguir por aquí ya estamos casi llegando a otro de los puntos más calientes de Córdoba ahora vamos a enseñar el busto a Maimonides vamos a enseñar el busto a Maimonides vamos a entrar dentro de la muralla hasta la mezquita vamos a usar un parón ahí de la mezquita y de la mezquita para arriba para vosotros lo veáis mira que cosa más bonita pues no perdonad me he equivocado a verroas ya tenéis fijaros el la muralla enterita de la mezquita no sé de la mezquita de la muralla de Córdoba nada más mira conmemoración del hermanamiento entre las ciudades de Cairú Cairouan Túnez y Córdoba 1968 al 2009 Túnez tiene una de las mezquitas muy famosa y la mezquita de Córdoba está catalogada como una de las mejores y entre ellas está Túnez esta me parece la del Cairo y el tercero está la de Córdoba o me parece segunda la de Córdoba no lo sé pero la verdad fijaros que agua más que cristalina además que es una preciosura he hecho de venero que llega hasta ahí mira que flores más bonitas mira, mira mira que coloría fijaros como se engalanan los balcones con la enredadera con los claveles los rosales las rosas clavellinas y tanillas vamos esta es la calle calle de Cairúan o sea de Túnez por eso te hay el hermanamiento Averroes esa es una de las ventanas del hotel NH Córdoba seguimos compañeros vámonos compañeros y compañeras que no se me busquen tampoco a las mujeres las mujeres también merecen la pena no es que merezcan la pena buenos días buenos días mi clasca es un poco más bonita por Dios todo este tipo de emplazamientos mirad os voy a enseñar una cosita aquí el mercado de las casas las flores ya se ponen unos churros que vamos buenísimos y estos son los baños árabes de Córdoba vale estos son los baños árabes de Córdoba que estos son visitables no es para bañarte pero son visitables así que esa parte ya la haríamos otro día para que vean ahí qué cosas más bonitas Córdoba ahora en la época de mayo es preciosa vale vamos monumentos a Cénica espero que no haya escalones como haya escalones vuelvo a repetirlo que me voy a a cagar pero bueno vámonos un puesto de caracoles me son de la luna estamos por aquí sí señor mira qué alegría por Dios qué alegría huele a a mojado estamos por aquí un escudo ahora no viene nada de por aquí ya al fondo ya se ve se va viendo la mezquita qué cosa más bonita por Dios ahora sí ahora sí bueno vamos aquí ¿no? sin caernos ahí vamos a ir tirando por la calle al buc así ay ay que me he acordado ahora que voy a enseñar zoco vamos a dar por aquí vueltas que si podemos dar vueltas Luis qué arte tienes con la bicicleta por Dios quiero mandar un saludo a EASMO bueno Granmonoloquista aquí en Córdoba alguna gente no lo conocerá pero la gente que lo conozca pedazos mira Museo Taurino de Córdoba ¿qué tengo que contar de este pedazo de museo? pues este pedazo de museo ha sido restaurado ahora cuestión no era cuestión ni ni de meses creo de semana además está catalogado como uno de los mejores museos Taurinos de Andalucía aquí tenemos la plaza Maimónides con el NH Collection el NH Amistad Buena 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 mira no desadeco si señor viva la gente currante coño por esa calle mi ruta si te den a internar meterte en Córdoba en bicicleta eh que voy a empezar a subir vídeos de Córdoba que por lo menos para que la gente conozca Córdoba para que haya más Córdoba aparte de la mezquita y aparte de la aparte de la mezquita aparte de la judería y todo eso hay más sitios más calles hay más cosas más bonitas hombre mira qué calle mira qué casa ¿eh? ¿ya ha subido alguno o no? subí una entradilla ¿vale? y este va a ser el primer vídeo que es el segundo vídeo que voy a subir Córdoba en bicicleta Córdoba en bicicleta en minúscula vale si ves que no que no te sale pones en el buscador pones Luis Figueroa Pineda onda onda además mira que tenemos ahí jeje mira quien tenemos ahí a uno de los tres a uno de los califas manolete meternos por aquí por nada compañero que te sea leve por aquí estas calles son con historia ¿ah? volcada calle uff que alegría San Bartolomé una capilla mudera que hay que bonito que bonito que bonito por Dios este sitio no lo conocéis vosotros y aquí os voy a enseñar parte de el soco artesana a lo mejor hay gente que que ha venido a Córdoba a lo mejor la conozco mira que cosa muy bonita estos son todos todos tiendecitas artesanas donde suenan antes hacen cordobanes y ahora hacen por ejemplo pinturas y tú ves desde desde son tallecitos donde tú ves como la gente elabora su artesanía ¿vale? son bonitas focos municipales vamos seguimos si os digo la verdad en esta calle es la primera vez que me meto que me meto ¿eh? casa se separa ¿por dónde seguimos? seguimos por aquí ya hemos tirado por la calle San Bartolomé el viejo me acuerdo ahora las sinagogas son las sinagogas más que estos sitios nadie conoce lo conoce pero porque a lo mejor hay señales pero en sí en sí que te podemos mover por por aquí por las callejillas de Córdoba es como un laberinto pero todo el laberinto llega al mismo sitio llega a algún sitio y es el mismo sitio donde podéis ir a preguntar pero bueno vuelvo a repetirlo que voy a coger y voy a poner en la descripción voy a poner también los códigos de Google Maps el cifrado para que para que veáis vosotros dónde se encuentra todo este tipo de callejuelas por dónde he metido tiene mucho trabajo pero bueno intentarán vamos a seguir y vamos a preguntar por qué motivo son los petardos porque ahí sale alguna virgen o por qué o por algo o por qué se cierra la 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 cata que por cierto la cata de vino es una de las mejores que hay en Córdoba será la única que hay pero vamos eh eh puerto de Almodóvar casa rubia casa rubia casa rubia por Dios por Dios este es el azador el choto más típico en Córdoba buenos días buenos días buenos días a hospedería lugares con un encanto y con cultura en esto no lo conozco ni yo pero bueno allá el manzón mira, 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 mira 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 qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita vamos con la calle El Romero 18 minutazos 29 buenos días no contestado pero bueno yo los da hola y Blasos el que el Cárdenas al azar sí señor hola y las cosas bonitas un rincón de carne y aquí por aquí por aquí vamos a salir a la mismísima mezquita mira qué cosa más bonita con un encanto sí señor desde los Córdoba en bicicleta ole ole qué alegría por Dios qué alegría qué fascinante su picha ole buenos días gracias para los Córdoba en bicicleta sí señor para la gente que está afuera para que la conozca Córdoba no ha pasado una por poco no tengo caída puerta del perdón os dije que aquí va que aquí va a terminar mi que aquí va a terminar el vídeo pero no el vídeo vamos a terminarlo hasta las tendillas aquí en Córdoba tenemos un bar mítico donde ponen unas tortillas de patatas súper córdoba vale que está aquí en la calle magistral González francés buenos días vale mirad qué pedazo de portada tenemos desde este ángulo con la torre de la mezquita que cuando esté abierta vamos a venir a ver vamos a venir a Andandiri andando y vamos a visitarla por dentro tanto el patio interior como la demás sala o la demás nave y ahora voy a enseñar la calle Españuelo que os diré por qué se llama calle Españuelo y aquí el bar la taberna santo aquí ponen unas tortillas que lo flipa pero tortillas grandes además mirad las tortillas como es de grande la gente esperando en la puerta para que abran la mezquita para entrar qué bastinazo picho hola buenos días y nada para los cordobeses que están fuera sí señor os enseñaros otra calle jilla típica en Córdoba que es la mismísima calle Españuelo buenos días por segundo vez buenos días por segundo vez lo he dicho no lo he escuchado seguramente perdona nada gracias venga a montar para dentro mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita calle Españuelo ¿por qué se le llama calle Españuelo? si nosotros ponemos un pañuelo de tela a tela se hace abrimos el pañuelo un cleaner no vale pero un pañuelo de tela y ponemos una punta y otra punta aquí así y otra punta es lo que me dice el pañuelo de aire y se le llama calle Españuelo bueno aquí con este con este panorama vamos a terminar vale y nada espero que haya gustado el vídeo y nada muchísimas gracias por por verlo y perdonad si si es que dura mucho que pasa que y perdonad también por la caída bueno muchísimas gracias ánimo y confianza y hasta la próxima